Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro Mono Shadow, que soy Torre Duo Draco. Bueno, ya he estado aquí antes, para capturar al quinto miembro de mi equipo. Solo queda un hueco por llenar y el equipo estará completamente listo para empezar el gran final de la primera parte. Porque quedará la cordiga, claro está. ¿Qué es eso? Hay muchos aliados en los altos de la torre. Bueno, además he conseguido la de mi fuerza. La daría sé, las columnas caídas son como caminos para cruzar. Venga, vamos a perseguir a los plasmas. ¿Entendido, colega? El nuevo miembro de mi equipo es el que lleva la fuerza. El golet Manolo. Sí, típico español. Aquí tenemos un polvo estelar que no me sirve para nada. En principio. Porque luego puede todo servir. Tiremos al oeste. Vamos a tomar esta caminata. En primera fila llevo a un tono de mis miembros del equipo que aún no he mostrado en general. Pero que tengo pendiente de mostrar. Sí, he avanzado bastante rápido últimamente. Y sin mucho aviso. A pesar de que últimamente la situación no es muy buena. Subimos esta escalinata. Y aquí vamos a empezar con los plasmas. Adriese, nosotros nos ocupamos de esto. Tú sigue adelante. Yo estoy bien en que perder tantos plasmas juntos. Menudo fastidio. Ah, sí. Voy a por ellos. Sí, tengo que perder los menos con ni de refinación. Y aquí comenzamos. Con el repelente. Voy a tener que usar uno más. Una bebida de esos pasos extras inútiles. Un coacher en varios par de entometidos. Y como los conoces, ¿eh? Sí, vamos allá. Un Pokémon que es Quachó. Nivel 34. Así que vamos a sacar a Janine. Jellicent. Por si os lo preguntáis, quería una hembra. No como en Pokémon Negro Video Coverage que usa un macho. Bueno. Así que Janine ya está en el 43. Infortunio. No. Esta vez no. Ah, y Manolo lleva al repartir experiencia porque está en el 30 y tantos. Vamos al segundo. Todos los que se ponga el equipo plasmas sufrirán. No digas cosas tan rápido porque puedes sufrir tú. Y en mayúsculas. Un Pokémon que es Liepar nivel 35. 34, mejor dicho. Que Janine siga dando lo que quiera. 120 pensé. Me gusta Jellicent porque es bastante físico, bastante defensivo. Y además ataca tan fuerte que gana el combate sin problemas. Ay, qué daño soy. Yo sí que estoy sufriendo. Te lo dije. Terres. Seguro que tú también has venido creyendo que el héroe es bastante fuerte para vencer. ¿No es cierto? Pues sí. Y me alegraría vencerte. Un Pokémon que es Scraggy nivel 34. No creo que vaya a ser mucho problema, en especial con Janine. Que se lo puse por una actriz de televisión. Janine Garofalo. De mentes criminales, conducta sospechosa. Me gustan mucho las policiecas últimamente. A vosotros no. Podréis comentarlo si os gustan. Y tenías razón. Nosotros vivimos por y para nuestros señores. Y yo mismo para ganar. Y para Kutu.tomo. Dos Pokémon que son Liepard nivel 33. Por lo que vamos a seguir mojando con Janine. Uy, afiladamos. Nuestro pinta regular. Así que vamos a lanzar Surf. Y queda uno. En este caso. Y otro Liepard nivel 33. Lo bueno es que con Janine no pueden usar Sorpresa. O sea, que se ven obligados a afilar sus garras y perder tiempo. Lo cual es letal para ellos. Espero que pronto vengan los Crocolots. Sandíes. Lo que sea. Porque Crocodiles no pueden ser. Por el nivel. Bueno, Manolo está al 34 ya. ¡Ah, Janine! ¿Ahora pides ayuda a él? Perdedor. Has venido a la Torre de los Dacos. Tendrás que derrotarme en un combate arrollador. No creo. Porque tengo bastante fuerza. Tres Pokémon que son... Quachok. Nivel 32. Con la ventaja de tantos niveles creo que va a ser más fácil. Se va a retirar. ¡Ja, ja! Te has equivocado por sacar a Crocorock. Nivel 32. Y además, no soy físico. Así que Janine te derrotará. Perfecto. Ya solo quedan dos. Primero es Keralgi y Guachok. Luego. Los dos de 32. Espero que esto sea eficaz. De momento todos caen de un golpe. Y este ha sido crítico además. Y vamos a ver si ese Guachok hace algo al 32. Un combate perfecto para Janine. ¡Ah! Me has arrollado. Al final pierdes tú. Antes que nada voy a coger ese ítem. Un colmillo dragón. No me hace falta. No tengo ningún Pokémon con dragón. Otro movimiento equivocado. Esto me hace perder cada vez el repelente más rápido. Eso a veces me doy prisa. En especial porque últimamente es que no compro mucho repelente. Por una esperanza que tengo de conseguir un Pokémon Shiny. Puede salirme en cualquier momento. Es imprescindible. Es imprescindible. Ya sabéis. Un entre 8.192 probabilidades. ¿Otro estrando? ¡Rar! Me parece que es Secron. Lento por si los Pokémon salvajes. ¡Mmm! El Isil máximo. Recuerdo cuando en Pokémon Mundo Misterioso me encontraba el Inir máximo. Por fin el gran N ha sido reconocido como héroe. Inaudito. ¿Cómo has podido llegar tan lejos? Atención por N. Parale los keys inmediatamente. Rodeado. Cuatro combates seguidos. Quien no esté con nosotros está contra nosotros. Darle una buena lesión. No dejaremos que impida el nuevo ampanecer en este serie. ¿Creéis que no lo voy a impedir? Espero que perdáis. Dos Pokémon que son Wachow nivel 33. Por lo que Janine tiene más ventaja. Esta vez no ha cambiado. Creo que esta vez va a ir bien la cosa. Y va a ir mucho mejor porque queda un Krokrok al 33. Así que vamos a mojarlo. Simplemente. Todos los de los equipos plasma siempre llevan intimidación. Nunca llevan autoestima. Lo cual me alegra. Porque así los puedo matar en un segundo. Parece que lo que asociende es sobre Tesselia. Y la derrota de más de vosotros. Que alguien me ha ganado en tu edad. Pero el equipo plasma somos más de uno. Con todos nuestros deseos salen. En realidad no hay nadie que pueda detenernos. ¿Y qué te parece un fantasma? Porque eso es lo que voy a enseñarte. Un Pokémon que es Krokrok nivel 34. Otro que va a intimidar seguramente. Y que no va a intimidar nada. Ah, no intimida. Este es de autoestima. Así que lo voy a matar ahora. Este está fuera también. Y Janine sube al 46. Y Manolo al 35. Tinieblas, ¿eh? Me irá bien. Te quitaré puño dinámico que no me gusta. Y le pongo tinieblas. Nota que tenemos a ver que no pensaremos pagar. Pues no. Me ha detenido. Pero mi compañera te frenará en seco. Allá voy. Plasma. Allá voy. ¡Styles! Sí. Estos Pokémon que son. Trubish nivel 33. Otra vez he vuelto a hacerlo. Recuerdo cuando hice Pokémon Blanco Monografer 100 2.0. También solté Styles. Como grito de guerra. Y no me pensé que iba a ser un muy bueno. Y ahora leo para el nivel 33. Este combate ya lo tengo casi ganado. Y además Janine se está haciendo demasiado rápida. Con nivel 46 y todo. Y todo. Literalmente yo he perdido plasma, plasma. Yo no. Yo he ganado. El día de la noche me creará un humano mundo. ¿Eh tú? ¿Vas a poder contar cuatro seguidos? ¡Tres habéis caído! ¿Crees que contigo no puedo? Un Pokémon que es el último. Wachoff nivel 34. Creo que es el último. Así que vamos a derrotarlo. Y luego nos encontraremos con nuestro amiguito N. En plan paródico. Se acabó. Este plasma ha caído. Como parece que aún quieres combatir. Estoy aquí para estar toda la noche y todo. Te dejamos el paso libre. Adiós. Me voy a ver a vuestro señor. Y aquí lo tenemos. Delante de nuestras narices. N se está haciendo con... Secron. Esta gran escena. En mi opinión es muy buena. Porque Secron a mí no me gusta mucho. Prefiero más a Roshida. Que ha conseguido los dos en el reciente evento Pokémon. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a Riese? Y es antes que el héroe que ha de guiar al mundo y luchando contra él la poderosa silueta de un Pokémon. Ahora Secron y yo vamos a la liga Pokémon y vencer a los compañeros. Le pondremos fin a los combates que tanto dañan a los Pokémon. Uno únicamente para ellos. Una generalidad. Este parece Platón. En mi opinión. Porque para poder detenernos tú también buscarás el respecto de Ressina en el antagonista de Secron y enfrentarte a nosotros. E intenta detenernos. Y bien. ¿Qué piensas ese? En mi cálculo yo preveo que tú debes adquirir a Ressina. Tu equipo cree que la fórmula para cambiar el mundo será la iconista sin resolver. Si quieres proteger las razas entre humanos y Pokémon busca Ressina. Estás esperando en el estado latente y vuelve creado. Se largó Platón. O.N. Padre, es eso que ha salido volando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque quien en seno era N que estaba haciendo el Pokémon legendario. ¿Es un héroe? Por cierto, me ha oído que hablaba a buscar a otro. En un punto del pánico. Larguémonos de que no es entenderlo. Ahora lo importante no es tratar de entender lo ocurrido. Sino que qué vamos a hacer. Y estamos en el exterior. Una vez más. No puedo creerlo. Invocar al legendario en nuestros días. Ese tal y no hay ni el equipo blanco. Ha conseguido invocar al legendario y busca al otro. Y nos manda a buscar al otro. Pero hay otro legendario. En efecto, así es. Mierto. Si es, mierto. ¿Cuántos timos inverte? Saltemonos de los saludos. Ese es el de Armon Portegadora. Es un Pokémon que puede destruir el mundo. Y el Pokémon que lo acompaña quiere liberar a los Pokémon de la gente. Tiene un terrible... Ambas dos cienes son terribles cambiarían el mundo. Lo convertirían en ganando a un Pokémon que podemos vivir con los Pokémon. Tiene el otro. Y no solo eso. No se conforma con invocar a Terron. Quiere despertar a Resil. En Cekron descarga el bol su rayo y reduja a ceniza la antigua Tessiria. En el oso, ¿visión así quiere invocar a ambos? Es que, en serio, ¿quiere invocarlos? Bueno, estamos apañados. Pues eres una chiquilla encantadora. Pero por todo lo que suele ser rival, ¿vale? Esos Pokémon, por eso son legendarios. No es proseguirle la corriente a N. Pero lo de buscarle el otro dragón no sería mala idea encontrarle los B. Si los invocamos, estamos perdidos. Tengo una corazonada. Vamos al castillo central. Adelie, ese chico es en marcha. Yo no os dejo esta tarea para nosotros. Investigaré la torre a ver si hay algo interesante. Te acompaño. Ahora me doy cuenta. Quiero ser fuerte para ayudar a los Pokémon a los que haga falta. Los Pokémon me dan fuerza. Vamos, que en vez de no perdamos tiempo. Ahí se va un chero en Inmilton. Si está fea la cosa de Resil. Entonces hoy que no sé qué hacer tú ver el castillo central. Está junto a la Fucata de Cuatro. Bueno, en el próximo episodio, el castillo antes de...